El uso es de la ciudad de los años 30, si no me equivoco. Sí, es de 1933. 1933, evidentemente, cine mudo. La expresión de Chaplin en esta película es impresionante. Las imágenes, la fotografía, es blanco y negro, es cierto, pero es… Es una película muda, como la mayoría de películas que produjo, interpretó y editó Charles Chaplin, porque él era un todólogo y desde el guión hasta la puesta en escena, todo era la magia de su mente, de su creatividad. A mí, yo no la había visto completa, yo había visto pedacitos, porque luego en las escuelas de cine te citan ciertas escenas, pero la verdad es que verla completa es un deleite, no solamente visual, sino también sentimental, porque te evoca muchos sentimientos. Ese cine, fíjate que el cine mudo de Chaplin debe quedarse mudo, siempre. Sí, totalmente. O sea, es una expresión cultural tan completa que no requiere diálogos, porque la expresión corporal, la expresión de la cara, es más que suficiente. Son básicamente tres personajes importantes aquí, Charles Chaplin, la vendedora de violetas. Invidente, tiene una discapacidad visual. Tiene una discapacidad visual y el amigo. El ricachón, el millonario. El ricachón, el amigo temporal, que solo es su amigo mientras está borracho. Y justamente una de las primeras escenas a mí me conmovió mucho, porque trata del suicidio. Este hombre que todo lo tiene, que es millonario, que tiene su Roll Royce, tiene una mansión, tiene servidumbre, pues se emborracha, y se emborracha porque no le encuentra sentido a su vida, se quiere matar. Charles Chaplin, que es un vagabundo, un indigente, no tiene ni hogar, ni oficio, ni beneficio. Bueno, pues después de haber dormido en una estatua, están develando la estatua, se sale de la estatua porque ya lo corrieron, hace ahí un par de chistosadas. Y después, por la tarde noche, se topa con este borrachito. Él está deleitándose con el olor de una sola violeta que pudo comprarle a la violetera invidente. Y justamente se topa con este hombre que se quiere matar. Y entonces Charles Chaplin evita que se mate y le dice, no, no te mates, espérate, con mímica, obviamente. Y le da a oler la flor, le dice, mira, vive por esto, huélelo, ¿no? Y pues ahí ya se hacen amigos y pues lo lleva así. Bueno, amigos temporales, porque cuando este hombre ya está en sus cinco sentidos, pues no lo reconoce. Entonces, es una… Es un juego, cómico. Es cómica, una comedia también, porque al final Charles Chaplin se termina enamorando de la vendedora invidente. Y algo muy importante es todo este complejo visual que nos proyecta para entender el final de la película. Charles Chaplin, al enamorarse de la vendedora invidente, va y la busca a su casa y le lee una carta, le lee una carta en la cual le dice, ¿sabes qué? Pues debes dos meses de renta, te vamos a sacar si no pagas mañana por la mañana. Entonces, Charles Chaplin va y busca… A su amigo Ricachón. A toda forma el dinero para poder darle a la muchacha. Trabaja, entre otras peripecias que le pasan, se vuelve boxeador. Algo muy importante, sí, se vuelve primer recogedor de estiércol en la calle. Impresionantes imágenes, porque pasa un elefante caminando entre los carros, ¿no? Entonces, también creo que Kafka ahí jugó un papel importante en estas escenas. Con el sarcasmo. Con el sarcasmo, muy interesante. Vi algunas imágenes que me recordaron la presencia de Cantinflas, de Mario Moreno Cantinflas, y también algunos pasos incluso de baile de Michael Jackson, entonces, y de resortes, ¿no? La película no te deja… Con un mal sabor de boca. No, no te deja voltear a otro lado, la ves completa, porque no puedes perder la atención, la verdad está perfectamente lograda, como si es una de las diez mejores películas que… De hecho, está en el lugar número once de la lista de cien mejores películas de todos los tiempos, publicada por el American Film Institute en 2007, y entre los premios que ganó, ganó el National Board Review a diez mejores filmes del año 1933, en 1931, que fue la época en la que se divulgó ampliamente por países como París, Nueva York, Londres, y de hecho, bueno, el eje central, pues, obviamente es la música compuesta por José Padilla, que se titula La Violetera. La Violetera, que por cierto, no se había dado reconocimiento, Charles Chaplin no incluyó el reconocimiento titular. Si ustedes tienen por ahí, entre sus curiosidades y entre sus antigüedades, un VHS o Beta, o alguno de los formatos anteriores al DVD y al Blu-ray de esta obra cinematográfica, no lo regalen, no lo vendan, porque vale mucho, y es que en estos primeros formatos no aparecen los créditos de la música destacada de la violetera a José Padilla, y pues precisamente por eso, años después, tuvo que enfrentar Charles Chaplin, las demandas, por derechos de autor de la música.